Marisa Benito, si no me equivoco, directora de marketing de Guagamama, responsable de marketing de Guagamama en España. Pues háblanos un momentito de ti. Bueno, presentarme de todos, buenos días, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Me siento ahora mismo bastante afortunada de entrar en esta mesa con personas que conocen y personas que son relevantes, cada uno desde nuestro punto de vista de lo que es lo asial. Juan Antonio Paricio, fundador y responsable de Kabuki, ¿puedes acercar el micro? Te puedes presentar personalmente, por favor. Buenas. No sé cosa sería Paricio, soy un poco el CEO del grupo Kabuki y fundador del grupo junto a Ricardo Sanz. Bueno, encantado de estar con vosotros y yo os trataré de transmitir mis ideas. Solamente, para que pongáis un poco en situación, yo soy ingeniero, nunca había tenido restaurantes y decidí en el año 2000 abrir Kabuki. ¿Es tu turno? Gracias. Bueno, buenos días, me llamo Toshio Matsushima, soy de Hiroshima, Japón. Y he venido a España la primera vez en 1981, hace 36 años. Y desde entonces, mi corazón siempre vive en España, aunque físicamente estoy viajando o viviendo en otros países. Y mi background no es necesariamente restauración. Mi background es... Torikei. Hola, buenos días, me llamo Hiroshi Kobayashi, propietario, un metro semilla del restaurante Torikei. Pues yo trabajaba antiguamente, es un restaurante japonés tradicional, un restaurante Miyama, el grupo Miyama, encargaba por el restaurante. Como aquí tenemos un ejemplo de uno de los mejor asiático Fusión. Y nosotros estábamos, era como un poquito de contrastes tradicional. Y trabajando siete años, me da cuenta es que nuestro país de comida, no solamente de sushi, por supuesto que se come sushi, pero no es una cosa habitual. Para que tenga idea, más o menos, comemos una vez al mes, más o menos. Es como paella de ustedes de concepto, pero generaban una información distinta que como parece que se come todos los días sushi, pescado es nosotros, pero no es eso. Así que queríamos hacer algo distinto. Una cosa que España ha olvidado un poquito, es el pollo corral, utilizando el pollo de caridad, hacer unos broches, un típico crato de nosotros, se llama Jack Story. Este, fundador de Panza de Campons, emprendedor, es muy fantástico, pues, de la Universidad de La Traoría. Mi nombre es Juan Carlos Leche, llevo vinculado al mundo del restaurante de los 40 años. En estos últimos tres, hemos desarrollado un nuevo concepto, un nuevo concepto de inclusión asiática. Nuestro viaje a Nueva York, en las visitas a un enfoque, nos inspiraron en poder ofrecer un bocadillo street, algo que habrá parecido extendencia al tener un rápido pero rico, con calidad, con el producto. Y desarrollamos esta marca que, como digo, va a San Morse, con la intención de poder desarrollarla posteriormente para la cultura nacional. Mirado por qué trabajó, por supuesto, a los grandes masters, te digo que a la izquierda, somos absolutamente noveles, y más en el desarrollo de una cocina asiática o asiática fusión.